¿Qué es la Ciencia de la Salud? ¿Qué es la Ciencia de la Salud? Lo que más me gusta de mi trabajo en el sentido de la pregunta es que tengo trato con el paciente prácticamente a diario de personas que vienen a recoger medicación. Y me gusta sentir que se sienten a gusto conmigo, confían en ti y realmente buscan en ti un consejo y un apoyo que me siento cada vez más segura de dárselo. Ay pues nada, me siento, no sé, es como un poco una satisfacción pues eso formar parte al final es de un grupo que ya no solo del grupo del departamento de farmacia sino algo más global como el grupo del hospital, sentirte, sentir que formas parte de eso y que al final estás ayudando a los pacientes pues no sé, es muy satisfactorio para no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!